A Irene Ruiz González, que va a hacer una ponencia acerca de las ayudas asociadas a la ganadería. Irene trabaja en la Subdirección General de Produciones Ganaderas y Cinegéticas, al igual que Cristina. No sé si estás por ahí, si nos estás... Hola, buenas. Estoy colocando así las pantallas porque no sé si me ves, me oís. Sí, perfectamente. Sí, fenomenal, pues cuando quieras. Muchas gracias. Voy a compartir mi archivo que he visto que está aquí colocado. Sí, sí. A ver, está pensando... Vale, en principio lo deberíais ver. Vale, pues con tu permiso comienzo. Claro que sí. Gracias. Vale, pues buenos días a todos. Yo soy Irene Ruiz, voy a contar las ayudas asociadas a la ganadería. Y bueno, espero que hayáis tomado un poquito de descanso en estos breves minutos porque habéis tenido unas presentaciones intensas. Ya habéis visto parte de las ayudas asociadas de las agrícolas que han comenzado el día y luego viene otro grupo de agrícolas. Habéis visto los programas sectoriales. Entonces, bueno, antes de pasar a ver cómo han quedado diseñadas las ayudas asociadas a la ganadería en el PPAC, pues voy a repasar un poco el camino que hemos recorrido hasta llegar a ese diseño porque sí que hay cambios, aunque se les da cierta continuidad a lo que se ha venido aplicando en la PAC actual, 2014-2020, que está terminando ahora, pues sí que hay cambios de enfoque y en el diseño y, bueno, pues justificar por qué ese cambio, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver y, bueno, pues sabéis que en el marco actual, pues los pagos asociados están dentro de los pagos directos y, bueno, el enfoque que tenían en el reglamento que ha venido regulando la PAC hasta ahora, pues, bueno, era un enfoque, pues, a un listado determinado de un apoyo, prestar un apoyo a unas producciones o sectores determinados que pudieran tener una importancia económica, social o medioambiental en los diferentes estados miembros y que tuvieran unas dificultades o particularidades intrínsecas que les pusieran en riesgo de abandono y, entonces, de abandono de la actividad. Y, entonces, pues, para mantener estas producciones, el abastecimiento y, a la vez, evitar disrupciones del mercado comunitario, pues se les presta un apoyo particular. Esto contrasta, pues, con el enfoque, que de fondo es similar, pero el enfoque va a ser diferente al que se le ha dado en el reglamento del PEPAC y en el PEPAC de España, y luego veremos. Hasta ahora, pues, el esquema de asociadas era un esquema de aplicación voluntaria por los estados miembros. Según los informes de la Comisión Europea, todos los países, salvo Alemania, pusieron en marcha un esquema de pagos asociados. Y, bueno, pues, tiene un techo de presupuesto que se puede dar, el sobre de pagos directos, y es un listado concreto de producciones. Y este listado de producciones viene en el reglamento. ¿Qué producciones son esas? Pues, son estas que veis en la tabla, que, bueno, estos son extractos de los informes que se van sacando anualmente sobre la aplicación de los esquemas de pagos asociados. Y, bueno, es interesante ver cómo las producciones ganaderas son las que han contado con aplicación en la mayoría de países. Sobre todo el vacuno de carne está presente, pues, en la campaña de 2021. Bueno, la solicitud 2021 estuvo presente en 22 estados miembros, y, bueno, seguido de los vino y caprino, y también de la leche y los productos lácteos. Estos son los tres sectores ganaderos que se permite, sobre los que se permite actuar con pagos asociados. Y, bueno, además de estar presentes en la mayoría de estados miembros, son los que, digamos, acumulan o acaparan la mayor parte del presupuesto que se destina a asociadas. En el ámbito de la Unión Europea, el 73%, y esto ha sido más o menos estable a lo largo de, pues, anualmente se iba revisando, pero de manera estable han estado acaparando alrededor del 70% del presupuesto destinado a asociadas, principalmente el vacuno de carne, casi el 40%, seguido de la leche y los productos lácteos con el 20%, y el vino y caprino con alrededor del 13%. Esto, ya os digo, que variaba ligeramente según los años, pero ha sido una aplicación más o menos similar hasta ahora. ¿Cómo ha estado siendo la aplicación de las asociadas en España? Durante este periodo PAC, pues, en España íbamos más allá, y casi más del 80% de los fondos para ayudas asociadas se han destinado a la ganadería. Principalmente el vacuno de carne, ya sabéis, con las líneas de apoyo a la nodriza, diferentes líneas al cebo. En segundo lugar, por acaparación de los fondos, es el ovino y caprino, era una ayuda por cabeza de oveja, cabeza de cabra, y bueno, también los derechos especiales en los tres sectores. Y el vacuno de leche, lo mismo, una ayuda por vaca lechera. En el ámbito de la Unión, pues, nuestro papel, pues, en España, el peso que se ha dado al reparto entre ayudas ganaderas, pues, bueno, ha sido acorde a cómo es la producción en la Unión Europea entre nuestros socios comunitarios, pues, en el vacuno de carne. Bueno, estos valores de fondos destinados y cabezas son los datos que recoge la comisión respecto a lo que aparece en las normativas de aplicación de los estados miembros, que no es lo que finalmente sea el número de cabezas que han resultado elegibles, sino el máximo que se contemplaba. Pero, bueno, a grandes rasgos, esto nos ha parecido interesante enseñarlo, porque, bueno, España es el segundo estado miembro en destinar fondos al vacuno de carne en el marco de los pagos asociados. En el caso de la leche y los productos lácteos, pues, bueno, nuestro papel, somos el sexto productor, pues, bueno, estamos entre los primeros países por fondos destinados en el marco de asociadas a este sector. Y en el caso del ovino caprino, pues, somos el primer país que ha estado destinando fondos de asociadas al ovino caprino. Por la importancia que tienen estos sectores para nuestro país, nuestra agricultura y nuestro medio rural. ¿Qué ha pasado cuando ha llegado el momento de iniciar este proceso de reforma de la PAC? Pues, ha pasado que, como ya nos han venido contando en las sesiones de ayer y de hoy, ha habido un cambio en la forma en la que hay que aplicar la política agraria común que debe, pues, alinearse y reflejar todas las iniciativas de efecto medioambiental y climático que están poniéndose en marcha en la Unión Europea. Esto ha dado lugar a, pues, este nuevo modelo de aplicación con los planes estratégicos por cada estado miembro en base a un análisis de partida y un análisis de debilidades y vulnerabilidades propias de cada estado miembro para el diseño de su propio plan estratégico. Pero siempre guardando en mente que hay que dirigir sus intervenciones para responder a los objetivos comunes de la PAC. ¿Qué pasa con las asociadas? Las asociadas, pues, quedaron enmarcadas en este análisis de partida, pues, entraban dentro de los análisis del enfoque del objetivo 2 de competitividad y orientación al mercado. Entonces, empezamos sobre las premisas de que las ayudas asociadas se podían poner en marcha en los estados miembros con objeto de apoyar a aquellas producciones y sectores que tuvieran, pues, apoyar o mejorar su competitividad, su sostenibilidad y su paso hacia modelos de producción más sostenibles. Veis el cambio de enfoque respecto de lo que veíamos del reglamento y la normativa anterior. Ya no es solo apoyar una producción que tenga unas características intrínsecas que les pongan dificultades, sino que aquí ya se va más allá y hay que apoyar en base a buscar modelos sostenibles con un efecto sobre el medio ambiente, con economía circular, entrar en juego otros conceptos que, bueno, ya habéis escuchado en estos dos días muchísimas veces, pero, bueno, hay un cambio de enfoque sobre cómo había que prestar este apoyo. Por supuesto, evitando, en el fondo, reducir el riesgo de abandono de actividades productivas que fueran de interés estratégico para el estado miembro. Sobre estas premisas, nosotros empezamos a trabajar analizando, pues, cómo era la situación de nuestros sectores ganaderos, su orientación al mercado, su competitividad, su vulnerabilidad frente a volatilidades de los mercados externos, su peso en la producción final ganadera y dentro de las producciones permitidas sobre las que se podía actuar con ayudas asociadas, pues, se vio como cuál era su participación de los fondos PAC, cómo se desenvolvían, pues, eso en el mercado, y todo esto derivó en unos ejercicios de caracterización de nuestros sectores que se recogieron en estas fichas sectoriales, que están colgadas en la web, que podéis consultar y ahí llevan desde que se hicieron estos análisis. Entonces, en base a las debilidades y vulnerabilidades de cada sector, pues, se han diseñado las ayudas que se han recogido en el PPAC. Al final, ¿cómo ha quedado? Pues, se han distribuido diferentes líneas de ayuda que, como decía, dan cierta continuidad a las líneas de ayuda que ha habido en este periodo PAC anterior, que está a punto de finalizar, pero se ha modificado en algunas, más que en otras, el diseño para atender a esas exigencias de la normativa comunitaria de esta PAC, de la nueva aplicación de la PAC, y, bueno, aprovechando también el incremento de fondos. Los fondos destinados a ayudas asociadas se han incrementado. En España ha tenido un 18% más de fondos para estas ayudas y, bueno, el 80% han quedado destinadas para las ayudas ganaderas. Ahí pone 78, pero es más bien 80. Y, bueno, ¿cómo se ha distribuido? El 40% ha seguido asignándose al vacuno de carne, que se ha conseguido mantener su presupuesto respecto de lo que ha venido teniendo asignado en esta PAC que va a terminar ahora. Y se establecen diferentes líneas de ayuda para la vaca de nodriza y dos líneas de apoyo al engorde de terneros. En cuanto al ovino caprino, este se ha beneficiado de un incremento de presupuesto de un 17% y es el que más cambios ha visto en el diseño. Luego lo veremos. Es el que más novedades, digamos, se ha recogido en base a ese análisis de situación de partida, pues que evidenció condicionantes específicos de este sector y que ponían de manifiesto la necesidad de rediseñar las ayudas para reforzar el apoyo. Y, finalmente, el vacuno de leche, que más o menos se mantiene un diseño similar y es el que más fondos ha ganado, con un incremento de presupuesto de más del 30%. ¿Cómo han quedado en el PEPAC? Pues el diseño de las ayudas asociadas las tenéis en el proyecto de Real Decreto que salió a audiencia pública y, bueno, en el apartado de ayuda a la renta asociada se recogen las condiciones de aplicación de las ayudas agrícolas y de las ganaderas. Y, bueno, incluye unas condiciones generales de aplicación a todas las líneas o unos aspectos a recordar comunes a todas las líneas y luego cada línea recoge sus particularidades en cuanto a, pues, en qué consiste el pago animales elegibles y demás. Entonces, estas ayudas asociadas a la ganadería, ¿en qué consisten? Pues un pago anual por animal elegible, son independientes de la superficie. Solo se permite que cada animal puede cobrar una ayuda asociada, con la excepción del ovino caprino, que luego veremos que en el PEPAC o en esta nueva PAC se va a poder simultanear dos de las ayudas, pero en el resto es solo un animal. Por eso es tan importante, entre los requisitos de elegibilidad para los animales, el hecho de la exigencia de identificación y el registro de esos animales, porque efectos de control del destino de los pagos y evitar doble financiación, pues, es el requisito básico en todas las líneas de ayuda. La explotación también se establecen requisitos para las explotaciones, en cada línea de ayuda tendrá sus requisitos y el ganadero solicitante de esa ayuda por esos animales, pues, debe ser el titular de la explotación en la que se alberga. Se establecen de manera general diferentes regiones para prestar este apoyo y, en general, hay una región peninsular, del territorio nacional, y una región insular, que es Baleares, Canarias no entra aquí. Y, en algunos casos, como en el vacuno de leche, se mantiene una discriminación positiva para las regiones de montaña de acuerdo a la definición que figura en el Real Decreto. Y también, bueno, hay puntualizaciones en base a que si una explotación tiene diferentes unidades de producción distribuidas en el territorio, pues, se verá en la que tenga más animales elegibles y se comprará esa región. Y, luego, también, pues, se establecen para algunas de las líneas de ayuda umbrales, tanto de número mínimo de animales elegibles para poder acceder a esos pagos o de umbrales mínimos de producción. Y esto, bueno, esto ya venía en el anterior PAC, pero, bueno, trata de focalizar las ayudas en aquellas explotaciones verdaderamente productivas y que, dedicadas a la actividad, que se quiera apoyar con estas ayudas asociadas. Otra información general que se puede encontrar en el Real Decreto son, vienen los anexos, viene la información de asignación financiera para cada línea de ayuda, que es la que se va a repartir de acuerdo a los animales elegibles que haya en cada campaña. Y, con eso, se determinará el importe unitario. En el Real Decreto también vienen unos importes unitarios mínimos y máximos fijados, entre los cuales se deberá mover ese importe unitario que se asigne a los pagos. El importe planificado no se sabe, depende de cada campaña, pero sí que sabemos el mínimo y el máximo. Si hubiera muchos animales y no se llegara a ese mínimo, habrá un ajuste proporcional del número de animales para poder alcanzarlo. Luego también vienen unidades de conversión, que, bueno, aunque todas las líneas son por pago por animal elegible, sí que hay una línea, que luego veremos, que tiene cierta vinculación a las superficies y tiene una carga ganadera que establece un máximo. Entonces, las cargas ganaderas se deberá utilizar la equivalencia que viene en este anexo de acuerdo a la normativa del Reglamento de Estadísticas de la Unión Europea en Eurostat. Y luego también se incluye, pues como novedad, los términos de morfotipos lecheros para las ayudas de bovino, para evitar cualquier confusión con el tema de los términos de raza inscrita en libro genealógico y demás, pues es morfotipo de acuerdo a cómo figure o la aptitud que figure de ese animal en los sistemas de trazabilidad. Y ahora, pues pasamos a ver las ayudas como tal. Empezamos por el sector vacuno de carne, que, bueno, como os decía, se ha diseñado en torno a tres líneas que vamos a ir viendo ahora. La primera línea, la ayuda asociada para los ganaderos extensivos de vacuno de carne. Esta ayuda es la ayuda por cabeza de vaca nodriza y, como novedad, en este periodo PAC se va a incluir un complemento para aquellos animales elegibles, aquellas nodrizas elegibles que además estén inscritas, o se demuestra que están inscritos en libros genealógicos de razas autóctonas. ¿Qué animales elegibles, qué se establece como animal elegible? Pues son las vacas nodrizas, esto es igual que lo que ya estaba. Vaca nodriza identificada y registrada, con un parto en los 20 meses anteriores a unas fechas que establece la normativa, el 30 de abril, de morfotipo cárnico y que pertenezca a un rebaño para cría de terneros. Esa es la vaca nodriza. ¿Qué explotaciones pueden optar a esta ayuda? Aquí hay novedades. Son aquellas explotaciones bovinas registradas como de tipo pasto o producción y reproducción clasificadas o técnicamente como de producción de carne mixta o recría, extensivas. ¿Y este término de extensivo cómo se va a saber? Pues de acuerdo a lo que dicta el proyecto de Real Decreto de Ordenación de las Explotaciones Bovinas que, como sabéis, está en fases finales de tramitación. Entonces, ese Real Decreto incluye, o el proyecto de Real Decreto incluye la definición de lo que es una explotación extensiva, una explotación semi-extensiva y las condiciones para registrar esto en el sistema de, en el rega, en un plazo desde que entre en vigor el Real Decreto. Entonces, solo las que tengan la categorización y la clasificación como extensiva podrán optar a esta ayuda. En el caso de aquellas que tengan la clasificación zootécnica mixta que pueden producir leche, pues esto es una ayuda para carne. Entonces, se hará un cálculo y una asignación o pertenencia al censo de vacas lecheras o vacas nodrizas en base a un cálculo entre el volumen que produzca la explotación, tanto de entregas como de venta directa, y su relación con el rendimiento lechero por vaca, que está en la normativa, que son 6.500 kilos. Entonces, se verá si es una vaca lechera o una de producción de carne y que son las que van a cobrar esta ayuda. Los controles. Esto también cambia respecto de lo anterior. Se establecen tres fechas de control de animales presentes. Antes eran cuatro. Y también se va a controlar el hecho de que el animal esté inscrito en su libro de acuerdo a la normativa que regula el registro de ARCA. ¿Cómo se va a distribuir la ayuda? Pues anualmente se calculará el importe unitario, según la información que comunican las comunidades autónomas, y se otorgará un importe unitario a la región peninsular, un importe unitario a la región insular, que será el peninsular incrementado un 50% para atender a las condicionantes y particularidades de dificultades particulares que supone la insularidad, y el complemento de razas será un complemento de un 10% sobre el importe regional que corresponde. Esto se repite más o menos en todas las ayudas que vamos a ver, y bueno, en todas hemos colocado esta tablita de la derecha con el importe planificado sobre el que se han hecho los análisis y las estimaciones, y eso sería el importe unitario que se prevé o se planifica para las campañas de acuerdo a los animales elegibles, pero eso cambiará según cada campaña. Y lo que no cambia es el mínimo y el máximo, que son los que vienen en el anexo del Real Decreto. La segunda ayuda asociada en el sector vacuno de carne es la asociada al engorde de terneros en la explotación de nacimiento, que esto es un pago anual por cabeza de ternero que cumpla unas condiciones. Y esas condiciones son similares a las que ya venía en el Real Decreto, pero bueno, la redacción se ha tratado de mejorar un ternero de una edad de 6 a 24 meses registrado, que se haya engordado al menos 90 días en la explotación con salida de sacrificio-exportación. En el Real Decreto, y bueno, para acceder a la ayuda, un umbral de al menos 3 animales elegibles para poder acceder. En el Real Decreto está redactado en fechas con ligeros cambios respecto a lo que había, y bueno, aunque las grandes líneas, las asignaciones, eso no va a cambiar, hay ciertos detalles técnicos que a lo mejor en base a las observaciones tras la audiencia pública, puede que se modifiquen en la versión final del Real Decreto. ¿Qué explotaciones pueden acceder a esta ayuda? Pues aquellas explotaciones bovinas de tipo pasto, producción y reproducción, clasificadas o técnicamente como carne mixta o leche, que además cuenten con la clasificación de extensiva o semi-extensiva, de acuerdo al Real Decreto de Ordenación Bovina, como comentábamos antes. A esta ayuda también pueden acceder los cebaderos comunitarios, cobrando esta ayuda por aquellos terneros que cumplan los requisitos y que se presente la documentación de los socios que demuestre que cumple estos requisitos. O sea, los socios que han aportado esos terneros deberán cumplir con estas condiciones de explotaciones registradas de estas características y además deberán justificar la ayuda de haber solicitado la ayuda de la vaca nodriza o de la vaca lechera que ha dado lugar a esos terneros en la explotación de nacimiento. Si no cumpliera estas características, el cebadero comunitario puede optar a la siguiente ayuda que vamos a ver. Anualmente, lo mismo, se establecerán los importes unitarios y en este caso para una región peninsular y una región insular, cuyo importe será un 50% mayor respecto al de la zona peninsular. ¿Me oís bien, Raquel? Es que me han llamado y tengo miedo de que se haya cortado. Sí, 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 se oye perfectamente. Vale, vale. Vale, no le hacemos caso entonces. Vale, tercera ayuda. La ayuda asociada para la engorde sostenible de terneros. Las características son similares a las de la ayuda anterior, pago anual por cabeza de ternero, pero en este caso la ayuda es para la explotación clasificada como cebo-cebadero y por criterios que se han incluido, atendiendo a los análisis de partida y a las justificaciones y requisitos que establece esta nueva PAC, se han incluido criterios de sostenibilidad. Por un lado, se establece un máximo de terneros elegibles por explotación, el máximo de animales por los que se puede cobrar y además se ha incluido una degresividad en los tramos de los importes unitarios. Entonces, sí. Que es que me indican en el chat si puedes hablar un poquito más despacio. Ah, es que cuando me han llamado he pensado en el tiempo, que no se oye, que se corta. Vale, un poco más despacio. Sí, un pelín. Venga, muchas gracias. Mis disculpas. No, 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 está fenomenal. Vamos, estás haciendo una presentación estupenda. Vale, gracias. Vale, pues esto. Lo que decíamos, se han incluido unos criterios de sostenibilidad con un máximo de terneros elegibles por explotación y además unos tramos de degresividad, de modo que en la región peninsular se establecen dos tramos de ayuda, hasta los primeros 600 terneros elegibles cobra el 100% del importe unitario que resulte y a partir del siguiente y hasta el máximo el 50% de ese importe unitario. En la región insular no se establece degresividad, pero sí se mantiene el máximo. Entonces, es el importe unitario del primer tramo de la región peninsular incrementado un 50% atendiendo a la insularidad y eso cobrarán todos los terneros hasta el máximo de terneros elegibles. Pasamos al sector vacuno de leche que mantiene un diseño de ayuda similar a lo que ya venía teniendo en la anterior PAC y, bueno, se han incluido ciertas modificaciones atendiendo a estos criterios de sostenibilidad que nos exige y competitividad que nos exige la nueva PAC. La ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca. En este caso, sigue siendo un pago anual por cabeza de vaca lechera que ha visto incrementado el presupuesto de manera importante para estos próximos años y esto ha permitido incrementar la previsión de importes unitarios por animal. ¿Qué animales elegibles tenemos aquí? Pues las hembras registradas e identificadas como corresponde, mayores de 24 meses a la fecha 30 de abril, indica el Real Decreto, de morfotipo lecheros, según lo que he listado que se establece en el anexo del Real Decreto. De manera similar a lo que teníamos en la ayuda anterior del engorde de terneros, se establece también un máximo de 725 animales elegibles por explotación y la degresividad que en los tramos de los importes unitarios que veremos después. Aquí, los animales se controlarán como los presentes en tres fechas en la explotación, similar a la vaca nodriza, que también hemos reducido de cuatro fechas a tres y las explotaciones que pueden acceder a esta ayuda son las explotaciones bovinas tipo pasto o producción y reproducción clasificadas o técnicamente como leche mixtas o recría y que además cuenten con declaraciones en el Sistema de Información del Sector Lácteo, InfoLac, con declaraciones de entregas a primeros compradores o de venta directa en unas fechas concretas que establece el Real Decreto. Esta ayuda se distribuye en tres tramos y se establece una región peninsular base en la que las primeras 150 vacas cobrarán el 100% de la ayuda y a partir de ahí hasta el máximo el 50% del importe unitario. La región peninsular de Montaña tendrá un incremento del 15% con las mismas diferencias de degresividad que la región peninsular pero incrementado un 15% atendiendo a sus particularidades y dificultades de esta región. Y la región insular no tiene degresividad pero sí que tiene que cumplir el máximo y en este caso se incrementa sobre la región peninsular un 20% del importe unitario. Y ahora pues el sector ovino-caprino que como os avanzaba antes pues es quizás la ayuda que más se ha cambiado se ha visto modificada respecto de la paca anterior y vamos a tener tres ayudas y en este caso en vez de por especie ganadera aquí lo que vamos a tener es por aptitud productiva. Hay una ayuda para el segmento cárnico otra para el segmento lechero y otra para el pastoreo y veremos veremos ahora en qué consiste. La ayuda asociada para ganaderos extensivos y semi-extensivos de ovino y caprino es carne. Es un pago anual esto es similar a lo que ya teníamos un pago anual por cabeza de hembras reproductoras que cumplan las características de elegibilidad que en este caso son hembras reproductoras ovino-caprina de una edad determinada más de 12 meses que estén registradas en unas fechas concretas. Esto es otra de las cosas que viene determinado redactado con unas fechas en el Real Decreto pero en base a las observaciones recibidas es susceptible de cambio y puede que se vuelva a la redacción anterior que se basaba en la declaración censada. Pero bueno estamos todavía con las observaciones. Se establece un umbral de hembras elegibles para acceder a la ayuda más de 30 hembras elegibles en ovino y más de 10 hembras caprines elegibles salvo en aquellas comunidades autónomas con un censo muy pequeño que a lo mejor no puedan vean difícil llegar a estos umbrales y hay opción de modificar. ¿Qué explotaciones pueden acceder a esta ayuda? Pues las explotaciones de ovino caprino tipo pasto y producción y reproducción clasificadas o técnicamente como de producción de carne o mixtas. Y al igual que hacíamos en la vaca nodriza si es una explotación mixta con producción de leche se asignará la pertenencia de esas hembras elegibles al censo de carne o de producción de leche en base al rendimiento lechero que viene en el Real Decreto cuál es para la oveja y cuál es para la carne. Y en este caso se establece un umbral de producción mínima para dirigirnos a estas explotaciones que verdaderamente se dediquen a esta actividad en cuanto al movimiento de los movimientos de salida que tenga de corderos y cabritos comercializados por hembra elegible y este ratio debe ser mayor de 0.6. en unas fechas concretas que también vienen en el Real Decreto. Para el cálculo de este umbral se pueden incluir los corderos o cabritos que hayan sido vendidos con menos de 12 meses como reposición externa para otras explotaciones y si no se alcanza el umbral esto no significa que no se pueda cobrar la ayuda. Se ha incorporado un apunte de flexibilización para tratar de no dejar a nadie atrás y si no se llega a ese ratio del 0.6 se hará un cálculo para ver cuánto le falta por llegar a cuántos corderos o cabritos le faltarían para llegar a ese 0.6 y cobraría pues solo por lo que ha alcanzado pero para poder optar a este ajuste tiene que haber cumplido al menos el 50%. O sea si se le piden si necesita 100 cabritos para llegar a ese 0.6 necesita al menos tener 50 movimientos de salida para que se optara a este ajuste. En este caso la ayuda pues será un importe unitario por región peninsular y un importe unitario por región insular que es un incremento con un incremento del 50% sobre el peninsular. La ayuda asociada para la producción sostenible de leche de oveja y cabra condiciones similar a la anterior pero en este caso es para explotaciones clasificadas o técnicamente como leche mixta o mixta y en lugar de disponer de un umbral de salidas de corderos y cabritos se establece un umbral mínimo de producción de volumen de leche litros de leche por hembra elegible debe ser mayor de 80 litros por oveja y mayor de 200 en caprín. en las fechas que se establece la normativa y de nuevo si no alcanza el umbral pues se hará un ajuste tratando de que el ganadero pueda cobrar parte de la ayuda según lo que le falte para llegar a ese ratio a ese umbral mínimo y de nuevo tendrá que haber completado al menos el 50% del recorrido y similar a la anterior lo mismo que la anterior una región peninsular y un importe para la región insular incrementado en un 50% y finalmente una de las grandes novedades de estas ayudas ganaderas es la ayuda asociada a ganaderos extensivos y semi extensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que pastorean superficies de rastrojeras barbechos y restos hortícolas esta ayuda pues digamos que es nueva y bueno responde a esas bueno a que se ha podido disfrutar de un incremento de presupuesto para asociadas ganaderas que ha permitido separar esta línea y también pues a ese análisis de partida para los sectores ovino y caprino que bueno pues es un modelo productivo que en el que es común este pastoreo y bueno pues atendiendo a todos los análisis de partida realizados pues se vio conveniente configurar esta línea de ayuda ¿quién puede acceder a esta ayuda? pues aquellos solicitantes que declaren un tipo concreto de hectáreas propias o que no sean propias en cuanto pueden ser hectáreas subvencionables de tierras de cultivo o cultivos permanentes sobre las que va a realizar este pastoreo pueden ser propias o puede ser que no sean suyas pero declare de tener un acuerdo por escrito o una adjudicación o concesión con un señor o señora que las haya declarado para en las que vaya a realizar este pastoreo ¿quién no podrá optar esta ayuda? aquel solicitante cuya declaración tenga más de dos hectáreas subvencionables de pastos o que esas hectáreas de pastos declarados supongan más del 3% de su superficie subvencionable declarada si tiene superficie de pastos puede pedir esta ayuda pero tiene que estar por debajo de estos límites que se establecen en la normativa los animales elegibles son las que cumplan la elegibilidad de la edad pero esto es independiente de las producciones que veíamos en las dos ayudas anteriores cualquier oveja o cabra que cumpla esa condición de animal elegible puede acceder a esta ayuda y las explotaciones son aquellas de ovino caprino tipo pasto producción y reproducción clasificadas técnicamente como carne lecho mixta esta ayuda no tiene umbrales ni de producción ni de número mínimo de animales para acceder pero sí que tiene un máximo de animales subvencionables por explotación que vendrá condicionada por una carga ganadera y el número de hectáreas sobre las que se declara que se va a hacer este pastoreo la carga ganadera máxima es 1,2 UGM por hectárea que multiplicado por las hectáreas nos dará las UGM que pueden pastorear por las que se puede cobrar esta ayuda esta ayuda se puede solicitar solamente esta ayuda o se puede solicitar junto a la ayuda de leche o a la ayuda de carne carne y leche no se pueden simultanear pero sí que se puede simultanear con esta de pastoreo por eso decíamos antes que un animal solo puede cobrar una ayuda salvo en este caso y pues anualmente lo mismo un importe para la región peninsular y un importe para la región insular y nada visto el diseño de ayudas asociadas pues bueno qué retos nos supone a partir de 2023 que se empiece en aplicar pues como habéis visto bueno como hemos ido repasando se han hecho modificaciones del diseño pues atendiendo a la necesidad de alinearse con los objetivos de la PAC y de todas las iniciativas de a su alrededor atendiendo a necesidades de competitividad de sostenibilidad allí donde estuvieran los sectores con mayor compromiso de su competitividad los apoyos se han modificado y atienden unos objetivos concretos que son novedades respecto a de lo anterior entonces muchos de los cambios que se han hecho en la normativa tratan de reforzar y profundizar sobre la justificación que se ha dado para mantener estos apoyos y a los sectores y líneas que se han configurado pero también gran parte de los cambios responden en base a la experiencia de haber aplicado estos años este esquema de asociadas pues allí donde se ha creído o se ha visto que hay posibilidad de creación de condiciones artificiales para el cobro de los pagos pues se han reforzado los aspectos legales pues de control o de aplicación de la ayuda para evitar problemas pues de doble financiación o de escape de fondos y también tenemos pues el reto que supone que los objetivos de estas ayudas o sobre los que se han construido estas ayudas pues tienen una enorme visibilidad medio ambiente bienestar animal registro identificación evitar el abandono de las actividades economía circular como es el pastoreo entonces bueno pues tiene una enorme visibilidad social y también nos supone un reto pues el hecho de que aunque cada año se revisaba su aplicación ahora el PPAC va a estar sometido a una serie de control de indicadores informes de seguimiento evaluaciones va a estar examinado muy de cerca para ver que las intervenciones y los apoyos que se prestan a través del PPAC pues están surtiendo el efecto deseado en base a las necesidades que se dijeron y entonces pues bueno si se ve debilidades o que no pueda no funcionar no estar funcionando pues es susceptible de que en un futuro haya que ir modificando aplicación y bueno y esto es todo por mi parte muchas gracias a todos y nada disponible Raquel si hubiera